Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, mesa directiva. De igual forma, me sumo a la votación a favor, pero quiero hacer hincapié para que hagamos una análisis, una reflexión de lo que está pasando. A mí me preocupa y me preocupa tremendamente, sé que hay competencias, y el tema de Conapesca, pues es una competencia federal, ya no nos compete tanto a los diputados locales. En su momento yo creo que tendríamos que hacer un exhorto a los diputados federales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que tenemos que cuidar a todas nuestras especies que están ya en veda y que están en punto de extinción, también tenemos que hacer una reflexión de lo que están viviendo el día de hoy nuestros pescadores. Pescadores que en su momento se habla de pescadores que han sido beneficiados, a lo mejor con una despensa, han sido beneficiados con algún apoyo. Pero sí quiero hacer una reflexión al respecto porque hay muchos pescadores independientes que no están conformados a través de las famosas cooperativas. Y estos pescadores independientes no pueden salir beneficiados. Hace tiempo, y lo tengo que decir, en lo que es Puerto Juárez, Holbox, y si nos vamos a Majahual, a muchos otros pescadores, yo hablaba de los 400 pescadores independientes que no están conformados a través de una cooperativa, que no tienen el apoyo de la Secretaría del Bienestar a nivel federal, que no solamente la despensa, les dan 7.500 pesos a todos estos pescadores, que con tristeza lo tengo que comentar, pescadores que son de cooperativas, que ahí muchas veces los dirigentes, ahí está también un acto de corrupción, los dirigentes en su momento meten a la tía, a la hermana, al primo, que no son pescadores y que no pueden salir beneficiados precisamente con este tipo de apoyos. Un padrón que yo creo que tenemos que exigir a la propia compañera presidenta de la Comisión de Asuntos Rurales, donde ahí se haga que ese padrón se revise minuciosamente. Y quien me antecedió en su momento, Ricardo Velasco, Ricardo decía de los temas de los cuales han sido afectados tremendamente los pescadores, donde se les ha quitado sus naves, donde se les ha quitado sus barcos, y que no duran ni un año. En ese momento, que es un fuente de empleo, se les quita sus barcos, sus motores, y nunca más regresan. Y nunca más regresan, han ido constantemente a Capitanía de Puerto, y que hoy también tocan las puertas de la Marina, que no ha habido respuesta porque les dicen precisamente que con la pesca es la que tiene que darle el resultado, la respuesta, a un juicio que ellos, pues como pueden, preparan oficios, porque no tienen una persona, un asesor, que les lleve y les dé seguimiento. Trasladarse hasta Sinaloa es un tema que a ellos les afecta económicamente, y aquí también inclusive, venir todos los pescadores del norte al sur, aquí a la CEDARPE, les cuesta un recurso en el cual no están motivados. Pero para mí el tema más fuerte es precisamente que no están beneficiados económicamente. Son pescadores que a lo mejor clandestinamente, pues utilizan la pesca clandestina para estar haciendo fusiones, y malvendiendo los productos, como bien es cierto, lo decía ahorita Julián, que lo venden en restaurantes, cuando a lo mejor el producto lo compran, como yo lo digo burdamente, a tres pesos, y ya el platillo lo venden a tres mil pesos en su momento, cuando se trata de una langosta. Yo creo que tenemos que también hacer exhorto en su momento al Congreso de la Unión, y hacer un exhorto al Senado, para que volteen a ver todos estos pescadores, que se les ha hecho, yo siendo delegada de Gobernación, les hicimos algunas peticiones que hasta el día de hoy no ha habido respuesta, y que estos pescadores pues siguen sufriendo el tema de que en los tiempos de veda, que no pueden ellos pescar, pues tienen una tremenda necesidad, porque pasan casi de cuatro a cinco meses sin tener un ingreso. Es cuanto.